Y por eso lo amo. La pasamos bien. Y vos tenés mucha humildad. Más allá de que sos polémica y te peleás y combativa. Y este año creo que estuviste mucho mejor. Que bueno, por todo lo que te habrá pasado en el pasado. Sí. Que no vale la pena entrar en detalles. Se llevó todos los 10 anoche también. Sí, hay 10. Gracias Karina, gracias. Viste que te dije si Karina no te va a ir. No vuelvas más Karina. No, gracias Karina. Aunque la rompieron. Ahora tenés que ir por el 10 de Karina, la princesita. Sí, mi amor, que la adoro. Que no sea guacha. La voy a ir a ver en el espectáculo. Le han puesto 10 a cada cosa. Algún día poneme un 10 Karina, dejá de... ¿Entendés o no? Con lo que le gusta te hago y no te tiro el 10.